Hoy acá en el Estadio Marquesa de la Ensenada, 11 de la mañana se jugará el encuentro que debe haberse jugado anoche a las 20 horas en esta misma instalación deportiva. A pesar de las molestias de cuerpo técnico de ambos equipos de jugadores, hoy se realizará el encuentro. Pero como lo decía el técnico del Deportivo Marquense, esperan que el juego limpio también se dé a conocer a nivel nacional y que los encuentros que el equipo municipal tiene el próximo sábado y Marquense ante comunicaciones, se ha trasladado para el día domingo. A jugar, gracias a Dios, pues ustedes han visto que la cancha como estaba anoche, como está ahorita a esta hora, pues ha mejorado notablemente, tal vez no 100%, pero se ha jugado, yo creo que se han jugado en canchas peores y no en estantes. ¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa Chino? ¿Qué es lo que piensas como jugador delantero dentro del equipo? ¿Qué sucede? Hay que seguir adelante, la verdad es que eso continúa y todavía falta y hay que pensar nuevamente en meternos entre los ocho. La verdad que es importante por el rival directo, por lo que significaba, por toda la especulación previa que se dio en el partido, que se jugaba, que no, que la cancha, en fin. Ya una vez teniendo que actuar, los muchachos anduvieron muy bien, la verdad, contentos, satisfechos por el resultado y aparte por la forma que se defendió, que se jugó, que se atacó. Se defendió bien, se tuvieron chances de gol, o sea, se tuvo esa transición de defensa-ataque que es más o menos lo que estamos tratando de meter y bueno, la verdad que salió bien, ¿no? No, todavía no, vamos a platicar mañana. Entendemos que son dos partidos que se han perdido aquí en casa, pero también entendemos que son rivales contundentes que están haciendo las cosas muy bien y tenemos que aceptar, pero bueno, yo creo que no hay mayor cosa que comentar. Más tarde vamos a hablar con el licenciado Pinalam y ponemos de acuerdo para continuar, ¿no? Pinalam y ponemos de acuerdo para continuar.